Hola a todos, en nombre del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada manifestamos nuestra total y absoluta repulsa ante los ataques de este día 13 de noviembre a nuestros espacios feministas. Tolerancia cero ante el odio. Somos feministas, somos imparables. Hoy 13 de noviembre, Fuenlabrada, nuestra ciudad ha amanecido con pintadas machistas y misóginas en nuestros espacios de trabajo, políticas feministas y de bienestar social. El Centro para la Igualdad, 8 de marzo, la Casa de la Mujer y el Espacio Enredados, así como el Centro de Mediación Familiar ha aparecido con sus fachadas pintadas de insultos, llamándonos feminazis, pintadas con el símbolo de la mujer y esvásticas dentro, así como una firma de voz. Las feministas sabemos que estamos asistiendo a un rearme del patriarcado, a una intensificación de los fundamentalismos y discursos de odio y que amenazan nuestros derechos humanos, los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, la mitad de la población. Detrás de estas pintadas hay un ataque a nuestros espacios, pero sobre todo hay un ataque simbólico a nuestros valores. Detrás de estas pintadas está una ideología que cuestiona el principio de igualdad como principio democrático, que niega los derechos de ciudadanía conquistados para millones de niñas y mujeres en el mundo, especialmente nuestros derechos sexuales y reproductivos, hoy de nuevo amenazados en muchos países. Los fundamentalismos niegan la violencia de género, están negando las 51 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y tres menores asesinados a manos de sus padres o padrastros, en lo que llevamos de año. Y niegan también a los 43 huérfanos y huérfanas que han dejado estos asesinatos. Los fundamentalismos utilizan un mensaje de odio basado en mentiras y distorsiones en el uso de la posverdad. Nosotras conocemos su mensaje y nos plantamos frente al odio. Nos insultan llamándonos feminazis, pero nosotras sabemos que el nazismo mató a millones de personas, entre ellas mujeres, y que lo que pretenden es confundir a la opinión pública. Porque el feminismo es bienestar. Esa esvástica que han dibujado dentro del símbolo de la mujer no es más que la evidencia de que utilizan símbolos de los que se adueñó el nazismo para justificar una masacre. Los fundamentalistas y la extrema derecha pretendan menoscabar las conquistas y logros conseguidos. Persiguen minar nuestra lucha, nuestra energía, nuestros avances. Pretenden desgastarnos en el trabajo de tener que defendernos de sus ataques. Y lo que no saben es que cada día somos más y somos imparables. Dicen que el feminismo rompe la familia, la sociedad, los valores tradicionales, pero nosotras sabemos que el feminismo es vida, es convivencia y respeto. Es la defensa de las familias, familias diversas donde no tenga cabida ningún tipo de violencia. Ante el odio, nosotras somos la luz, porque el feminismo es, como nos dice Nuria Varela, una linterna que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Frente a su odio, nosotras construimos respeto. Frente a su odio, nosotras representamos el diálogo y la convivencia. Frente a su odio, se refuerzan más nuestros pilares más férreos y nuestras convicciones en pro de nuestros derechos como mujeres, como ciudadanas. Por lo que seguiremos trabajando más allá de las agresiones o críticas que solo tratan de distorsionar nuestro mensaje. El acoso y el miedo no podrán amilanar nuestras acciones. Nuestra participación, nuestra motivación y nuestro discurso. Cada día estamos más orgullosas de pertenecer al movimiento feminista. Una lucha legítima y justa en la que defendemos la libertad, la igualdad y la paz. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Fuenlabrada es una ciudad referente en políticas feministas. Somos Fuenlabrada porque una de nuestras señas de identidad es el feminismo. Exigimos ante estos graves hechos a todos los grupos políticos que componen el gobierno de Fuenlabrada que condenen públicamente estas agresiones. Reconocemos al gobierno municipal su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres y en contra de la violencia de género. Invitamos a todas las vecinas y vecinos de Fuenlabrada y de otras ciudades a sumarse a esta denuncia y a defender juntas y juntos el feminismo como valor social. Nosotras, las feministas, no vamos a tolerar discursos de odio en nuestra ciudad. Nosotras, las feministas, no vamos a tolerar que rompan nuestra convivencia y nuestra paz social. Nos quieren cansadas, pero nos tienen organizadas. Nos quieren abatidas, pero nos tienen combativas. Tolerancia cero ante el odio. Somos feministas. Somos imparables. Gracias.